Bueno, muy bien. Buenos días nuevamente. Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este nuevo encuentro del Club de Revistas del Grupo Epidemiología. Hoy vamos a tener la presentación de un artículo a cargo de Anderson, estudiante de la cohorte número 20 de la maestría en epidemiología, estudiante de Haití, becado por el programa de TDR. Entonces, Anderson, bienvenido. Adelante con tu presentación. Recuerda terminar faltando 15 o 20 minutos para que tengamos tiempo para preguntas y comentarios. Adelante. Muchas gracias, profe Carlos. Pues muy buenos días nuevamente. Como lo acabo de mencionar, profe Carlos, mi nombre es Anderson Lozwa. Hoy tengo el privilegio de presentarle un artículo titulado Análisis final de un ensayo de la vacuna M72AS01E para prevenir la tuberculosis. Pues este artículo fue publicado el 29 de octubre de 2019 en The New England Journal. Y es una revista publicado por la Sociedad Médica de Massachusetts y su editor ya está ubicado en Estados Unidos. Este journal cubre las tecnologías, campos, categorías relacionadas con la medicina y tiene un factor de impacto de 176.079 con citas totales de 506.069. ¿Tu presentación está avanzando? Ah, no, todavía. Ah, bueno, estás en la... ok, dale, perfecto. Sí, estoy hablando de la revista, sí, está bien. Disculpa. Ok. Entonces, en este artículo vamos a analizar o a ver los resultados de un análisis anterior, porque en este artículo vamos a ver los resultados de un análisis, de un estudio, de un ensayo de la vacuna candidata, que es la vacuna M72 contra la micro bacterium tuberculosis. Pues que la... ya que la tuberculosis, que es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria llamada micobacterium tuberculosis, que se presenta como un problema de salud pública a nivel mundial y sigue siendo la principal causa de muerte por un solo patógeno en todo el mundo. Pues la prevención de la tuberculosis no solamente es... se hace... se hace por... es preferible como un tratamiento de la... de la enfermedad por razones de salud pública, sino también que a una vacuna anti-tuberculosa profiláctica eficaz también condiciona una... una... a un retorno considerable en los beneficios de... para la salud. Pues la OMS... en... la... la OMS dice para que una vacuna... digo, una... digo, una vacuna segura y eficaz contra la tuberculosis serán clave para poner fin a la... a la epidemia. Ya sabemos que la OMS, con... apoyo de muchos países, está haciendo... un... mucho esfuerzo para... a... ver cómo pone el fin a esa enfermedad, que es una enfermedad de estigmatización y que pone... que causa mucha muerte hace mucho año en todo el mundo. Pues, de acuerdo a las... a la... a la característica de... perfecta del protocolo que fue publicado en la OMS, las nuevas vacunas contra la tuberculosis para adolescentes y adultos con... con... o sin infección por... microbacteria en tuberculosis deben tener al menos un 50% de eficacia contra la... la tuberculosis... confirmada bacteriológicamente y esta eficacia debe mantener durante al menos dos años e idealmente diez años. Pues la vacuna... la... la vacuna M72... contiene una proteína de fusión recobinante... recobinante... derivada de dos antígenos... de micobacteria en tuberculosis, que es la MT... MTB32A y MTB39A... y está combinada con el sistema adyogante AS01E. Pues entonces vamos a ver los resultados finales... finales del análisis que se hizo... y... y la... la seguridad después de tres años de seguimiento... y los resultados con respecto a la inmunogenicidad mediada por las células humorales... específicas de M62. Pues para recalcar un poco sobre el... el... el estudio que se hizo... anteriormente... el diseño del... del estudio fue un ensayo doble... doble ciego... aleatorizado y controlado con placebo... que se hizo en tres países de África... que es la... Kenia, Zambia y Sudáfrica... que se consideran que tienen... una... que son países de... que tienen una... que tienen la... que tienen la tuberculosis como endémica... o que son zonas endémicas de la tuberculosis. Entonces, este ensayo fue... fue llevado a... de acuerdo con las directrices de la Conferencia Internacional... de las Buenas Prácticas Clínicas... y los principios de la declaración de El Senki. Y el ensayo fue aprobado por los comités de ética... y las autoridades reguladoras de cada país participante. Fue financiado por... Glaxo... GlaxoSmithKline... Biologicals & Harris... y el... y todos los pacientes... dieron su conocimiento informado... o al escrito... o al... presenciado. Y la población de estudio fue adultos... sin VIH... de 18 a 50 años de edad... con infección por micobatario en tuberculosis... según lo determinado... con un resultado positivo... en ensayo de liberación de interferón gamma... y que no tenía signos y síntomas... de enfermedad de tuberculosis... y tenía una muestra de disputa negativa... para micobatario en tuberculosis... en un ensayo de reacción... en cadena de polimerasa... GeneXpert MTB... Rifampicina C-Fate... al inicio del estudio. Pues en ese estudio... ese estudio... tenía tres objetivos... un objetivo principal... que era evaluar la eficacia... de la vacuna... para prevenir la TB pulmonar... activa... según la primera definición de caso... que dice... TB pulmonar... TB pulmonar bacteriológicamente confirmada... no asociada con la infección... por VIH... y diagnosticado con esputo... obtenido antes del inicio... del tratamiento para TB... y un segundo objetivo... que es evaluar la eficacia... de la vacuna... con respecto a otra definición de caso... como el de... la definición de segundo caso... que dice... TB pulmonar... positiva para PCR... definitiva no asociada... con infección por VIH... diagnosticada con esputo... obtenido... antes del inicio de tratamiento... de TB... y la tercera definición de caso... que dice... TB pulmonar... definitiva no asociada... con la infección por VIH... diagnosticada con esputo... obtenido... hasta cuatro semanas... después del inicio de tratamiento... de la TB... y la cuarta definición de caso... TB pulmonar... microbiológicamente confirmada... diagnosticada con esputo... obtenido... hasta cuatro semanas... después del inicio del tratamiento... antituberculoso... y la quinta definición de caso... que es la TB clínica... y el tercer objetivo... era un... un vestido adicional... que fue evaluar la inmun... inmunogenicidad... entonces... se siguieron a los participantes... a los participantes... por incidencia de tuberculosis... mediante visitas... llamadas telefónicas... mensaje de texto... informe de los participantes... durante tres años... después de la segunda dosis... de la vacuna... o el placebo... en algunos casos... cuando ya no se pudieron... contactar a los participantes... debido a que... digo... a pesar de varios intentos... el personal del... 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 del trabajo... también... se podía comunicar... con familiares cercanos... o amigos... para obtener nuevos datos... de contacto... y así podía medir... el riesgo... de perder la información... de seguridad... importante... y a los pacientes... que con una sospecha... clínica de tuberculosis pulmonar... se les pidieron... como una... que tenían que proporcionar... como tres muestras de esputo... que se colectan... que colectaron... durante un periodo... de una semana... para el ensayo de PCR... y el cultivo líquido... mediante el tubo indicado... de crecimiento... y micobacterias... y las muestras... obtenidas... antes del inicio... del tratamiento... de la ATV... eran aceptables... para la evaluación... de la definición... del primer caso... y segunda... segunda definición... de caso... y las... otras muestras... sostenidas antes... del inicio de tratamiento... de la tuberculosis... eran aceptables... para la... eran... hasta cuatro semanas... después del inicio... de tratamiento... podían considerarse... para la definición... de caso... de tercero... y cuarto... y cuarta definición... de caso... y las participantes... con tuberculosis... confirmada... se sometieron... a una prueba de VIH... y se midieron... sus niveles... de hemoglobina glicosilada... para detectar diabetes... y después... y luego... a todos los pacientes... participantes... se les volvió... volvió a hacer... la prueba de VIH... en la visita final... del ensayo... la evaluación... de la inmunogenicidad... en la corte de inmunogenicidad... se encontraron... a los primeros... 150 participantes... que fueron inscritos... en el Instituto de Investigación... Médica en Kenia... y también... los primeros 150... inscritos... en la iniciativa... de vacunas... contra tuberculosis... de Sudáfrica... se... se... se obtuvieron muestras... de sangre... antes de la... administración... de la primera dosis... de la vacuna... o el placebo... un mes después... de la segunda dosis... y anualmente... hasta el... el... tercer año... entonces... la... la inmunidad... mediada... por las... por las células... se evaluó... sobre la base... de las respuestas... de células T... específicas... de M72... que... fueron evaluados... con el uso... de un ensayo... de tensión... de citoquinas... intracelulares... de sangre... completa... y luego... se... añadieron... un inhibidor... de la secreción... de citoquininas... que es la... breferdina... que es la... breferdina... durante 18 horas... adicionales... después del análisis... de los glóbulos rojos... y la fijación... de las células... se... se... utilizaron... un ensayo... de tensión... de citoquininas... intracelurales... para determinar... las expresiones... de CD... CD40L... interleuquinas 2... factor de necrosis... tumoral... alfa... e interferon gamma... de CD4... CD4... plus... y CD8... plus... para el análisis... estadístico... como... en un análisis... anterior... se... no... para el análisis... primario... de la... de la eficacia... de la vacuna... se... 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 se realizaron... en la cual... de eficacia... según el protocolo... con el uso... de modelos... de regresión... de riesgo... proporcionales... de COX... con... con... un intervalo... de confianza... del 90%... y valores... de P... para la prueba... de Word... también... se informaron... de este intervalo... de confianza... del 95... de 95... post hoc... descriptivo... utilizaron... un modelo... de COX... con variable... interdependiente... del tiempo... para evaluar... la eficacia... de la vacuna... según el año... de seguimiento... y la eficacia... también se evaluó... en la corte... de eficacia total... que es... consistente... en todos los participantes... que recibieron... al menos... una dosis... de la vacuna... o el placebo... con la excepción... de siete participantes... que tenían enfermedad... de TV activa... al inicio del estudio... o antecedentes... mediante... médicos... de tuberculosis... activa... y los análisis estadísticos... se realizan... en el software SAS... versión... 9.2... o superior... en el sistema... SAS... o Drug Development... pues... entonces... ahora... vamos a ver... los resultados... de... del... del ensayo... pues... para la aprobación... de prueba... entonces... se... aleatorizaron... se... aleatorizaron... se... aleatorizaron... a... un total... de... trescientos... un... quinientos... setenta y cinco... participantes... donde... treinta... tres mil... quinientos... setenta y tres... participantes... recibieron... al menos... una dosis... de la vacuna... o el placebo... y se incluyen... en la coorte... de vacuna total... tres... tres... treinta y... trecent... tres... mil... trecento... treinta... de esos... participantes... recibieron... ambas... dosis... planificadas... entonces... um... aquí... podemos... podemos... observar... la... la razón... de que se podían... excluir... a los participantes... donde se excluyeron... a cuatro... seis... seiscientos... noventa... pacientes... por la razón... de que se retiraron... el consentimiento... informal... que no... cumplieron... con criterio... de inclusión... o se cumplen... cumplieron... con... el criterio... de exclusión... y... también... teníamos... ciento... cuarenta y nueve... que fueron... perdidos... eh... perdidos... durante el seguimiento... o se trasladaron... del... del... del ensayo... y tenemos... doscientos setenta... que... que... que tienen... otro motivo... entonces... la... para la corte de eficacia... según el protocolo... se incluye... a tres mil... doscientos ochenta y nueve... participante... mil... mil... mil seis... mil seiscientos veintiséis... en el grupo de... de la vacuna... y mil seiscientos sesenta y tres... en el grupo... placebo... después de un seguimiento... medio... de... desviación... con una desviación de estándar... de... dos punto siete... más o menos... cero punto cuatro años... en el grupo de la vacuna... y dos punto siete... más o menos... cero punto cinco años... en el grupo de placebo... con una mediana... de dos punto ocho... se pueden observar... se pueden... se pueden... se pueden observar... un... es... se va... trece casos de tuberculosis... de tuberculosis pulmonal activa... en el grupo de... de la vacuna... y veintiséis casos... en el grupo de... de... de placebo... que compro... que comprenden... con la primera definición... de... de caso... no... con respecto... al análisis... anterior... donde podemos... observar... 0.3... casos... por cien... año... en persona... en el grupo de... de vacuna... y cero... y cero... punto seis... casos... de... por cien... año... por persona... en el grupo... placebo... y la... eficacia... general... en el mes... treinta y seis... seis... fue... de... cuarenta y nueve... cuarenta y nueve... punto siete... tanto... para el intervalo de confianza... noventa... y noventa y cinco... y la... eficacia... de la vacuna... entre los... participantes... que... cumplieron... con los criterios... para la segunda... definición... de caso... la... segunda... definición... de caso... fue... sesenta y uno... punto siete... por ciento... entre los... participantes... que cumplieron... con los criterios... para las otras... definiciones... de casos... especificados... en el protocolo... la eficacia... osciló... entre... veintinueve... punto cinco... y cuarenta... punto tres... y... los análisis... que... realizaron... en la coorte... de la eficacia... según el protocolo... donde... en la coorte... de eficacia... total... la incidencia... de la tuberculosis... de la TB pulmonar... que cumplió... con la primera... definición... de caso... fue... de cero... punto tres casos... igual... al... anterior... cero... punto tres casos... por cien años... por persona... y... cero... punto seis... que no hubo cambio... y... en el grupo... y... y... la eficacia... de la vacuna... en este... en este... en este... es cincuenta... cincuenta... y cuatro... punto uno... pero aquí... hubo una diferencia... que fue... cincuenta... y... punto... nueve... punto siete... entonces... se hicieron... um... análisis... también... de los grupos de edades... entonces... los resultados... de... de los análisis... de... de los grupos de edades... pre... preespecificado... entre los participantes... que cumplían con los criterios... para la definición... del primer caso... indicaron... una mayor eficacia... de vacuna... entre los participantes... de veinticinco años... de... o menos... veinticinco años... o menos... que entre los participantes... mayores... de veinticinco... de veinticinco años... donde podemos observar... la... la eficacia... en el... en el... en el pasado de... menos veinticinco años... era de... ochenta y punto uno... y... mientras... en el... mayor de veinticinco años... era menos de... menos cero... cero... punto seis... y... eso muestra... que... una... hubo una... interacción... significativa... para la diferencia... entre los grupos de edades... entonces... se vuelven a repetir... el análisis... de su grupo... con un límite de edades... por encima de este grupo... que es... la de... mayor de treinta años... donde se observaron... la eficacia... de la vacuna... de cincuenta... de cincuenta por ciento... entre los participantes... en estos... participantes... de cincuenta años... en los participantes... de menos de treinta años... y... cuarenta y punto nueve... en los... participantes... mayores... de treinta años... en la corte de... inmunogenicidad... según el protocolo... que se... que incluía... dos ciento cuarenta y... cuatro... participantes... ciento veinte... en el grupo de... de... de la vacuna... y ciento... veinticuatro... en el grupo de placebo... todos los... participantes... de esa corte... procedieron de... Kenia... o... Sur... África... y la característica... demográfica... eran similares... a los de... de la corte total... de la vacuna... entonces... aquí podemos observar... que todos los participantes... en el grupo de la... de... de la vacuna... fueron cero positivos... en el mes dos... en el mes dos... y eso... se mantuvo... positivo... hasta el mes... treinta y seis... entonces... entre... los... los participantes... en el grupo... de la vacuna... la frecuencia... de células... células... TCD4 Plus... específica... de... M72... por dispositivo... polipositivos... se aumentaron... después... de la administración... de la vacuna... y... persistieron... hasta... aquí están... lo que están... en... naranja... entonces... se mantuvieron... se mantuvieron... aumentado... hasta el mes... treinta y seis... sin evidencia... de disminución... y... los... linfocitos... TCD4... positivo... específicos... de... M72... polipositivos... expresaron... predominantemente... la interferón... gamma... intervalosión... A2... y factor... tumoral... alfa... o cualquiera... de los tres... y la exposición... CDL4... fue baja... en todos los puntos... temporales... entonces... para la... la frecuencia... de linfocitos... de... positivos... fue... aproximadamente... cinco... mayor... cinco... cinco... veces mayores... en los... en los... participantes... de Kenia... que entre los... de Sudáfrica... en comparación... a los de Sudáfrica... con una mediana... en el mes... dos... con el... eh... de... dos mil... dos... millones... dos mil... seis... dos mil... seiscientos... treinta y seis... frente a... cinco... quinientos... veintinueve... por millones... del impósito... CD... CD4... mientras que hubo... poca diferencia... entre los países... en la frecuencia... de... en las frecuencias... de células T... que expresaron... interferón... gamma... solo... o... interferón... gamma... además de otros... marcadores... inmunes... Entonces... para... la... de la seguridad... o... los resultados... de la seguridad... los investigadores... consideran... que... dos eventos... adversos... graves... estaban relacionados... con la... el... régimen... del ensayo... primero... un caso... que se... hubo... en el grupo... de... de la vacuna... que... que eso... empezó... en el día... de la... en el día... de la dosis 2... y... un caso... de encefalopatía... hipertensiva... en el grupo... con inicio... en el día... de la dosis 1... y... hubo... 47... muertes... de la prueba... 19 muertes... entre... en el... en el... los participantes... del... del grupo... de la vacuna... y... 28... en el grupo... de placebo... y... los investigadores... determinaron... que... ninguna muerte... estaba relacionada... con el régimen... del ensayo... y... la causa... de muerte... más común... fue el trauma... que se hubo... en... 28... en... 28... pacientes... participantes... y... las enfermedades... inmunomediadas... potenciales... se... informaron... en los... participantes... en el grupo... de... de la vacuna... y... en 6... participantes... en el grupo... de placebo... y... afectaron... la variedad... de clases... de órganos... entonces... los... investigadores... dicen... que la vacuna... de... la vacuna... de... de proteína... recombinante... ayudada... es que... esa vacuna... que contiene... dos... antígenos de... microbacteria... y una tuberculosis... proporcionó... aproximadamente... un 50%... después de análisis... de protección... contra la progresión de tuberculosis pulmonar activa durante tres años en adultos infectados por micobacterium tuberculosis y VIH negativo. Entonces, ellos dijeron que esa protección se observó entre los participantes que cumplieron con los criterios para la definición de primer caso, segundo caso, y también se observó en análisis de sensibilidad. Entonces, esos resultados, dicen ellos, que respaldan una mayor evaluación de la vacuna M72AS01E como una herramienta para el control global de la tuberculosis y representan un progreso hacia una vacuna que cumplen con los atributos recomendados por la OMS para la nueva vacuna con la tuberculosis dirigidas a adolescentes y adultos. Entonces, como que en el análisis anterior vieron que hubo estimaciones más altas para la eficacia de la vacuna entre los participantes de 25 años o menos que entre los participantes más de 25 años, pues ellos hicieron un análisis post-hoc donde utilizaron la edad como variable continua. Entonces, al hacer ese análisis no tuvieron ningún efecto de la edad sobre la eficacia de la vacuna. Y el conjunto de datos final no respalda la hipótesis de la eficacia diferencial de la vacuna según la edad. Entonces, se vieron también que otros covaliables como el sexo no se asociaron con diferencia en la eficacia de la vacuna en las pruebas exploratorias de interacción. Entonces, la respuesta humoral fue consistente con la experiencia previa de la vacuna y la respuesta se mantuvieron hasta el mes 36. Y estos resultados se generaron a partir de un subgrupo limitado de participantes en los que se produjeron casos de tuberculosis y no se podían realizar análisis de asociación entre la respuesta inmunitaria y la protección. Se observaron frecuencias inferiores de las esperadas de las células TCD4 polipositivas en el mes 2. Entonces, ellos se vieron que eso se atribuyó, perdón, en gran medida a la respuesta de células TCD4 plus entre los participantes en Sudáfrica cuyas respuestas de células TCD4 se podían caracterizar por una expresión casi exclusiva de interferón gamma en el mes 2. Entonces, por ello no podían capturar dentro de la población de células TCD4 por dispositivas. Entonces, esta observación fue debido a que en el mes 2 se refleja en la tasa de respuesta general del 23.5% en este momento. Entonces, ellos crearon que esta tasa de respuesta es artificialmente baja debido a la definición conservadora de una respuesta que dice que una frecuencia de células TCD4 por dispositivas superior a la presencia en 95% de la frecuencia en todo su participante antes de la administración de la primera dosis. Entonces, los hallazgos durante el seguimiento prolongado eran consistentes con el perfil de la seguridad informada anteriormente de la vacuna. Y no hubo patrones evidentes con respecto a la aparición o la naturaleza de eventos adversos graves y tampoco eventos fatales o posibles enfermedades inmunomediadas durante el periodo de la prueba. Entonces, ellos resaltan que esos resultados muestran que la eficacia de la vacuna contra la atriba pulmonar y las respuestas inmunitarias inducidas por la vacuna se mantuvieron durante tres años. Pero esos resultados necesitan confirmaciones en este estudio más amplios y prolongados realizados en una gama más amplia de población, incluidas las personas que tienen resultado negativo en el ensayo de liberación de interferón gamma, que son de diversos originales étnicos y que viven en varias ubicaciones geográficas y que son de varios grupos de edad. Y según mi criterio crítico, es que como es un análisis de durante tres años y todavía dicen que hay que hacer más estudios, aunque sabemos que la investigación no siempre llega a su objetivo a 100%, pero creo que tanto tiempo y todavía necesitamos y la vacuna cubre solamente 50% de inmunidad a los pacientes y ellos hicieron ese, digo, hicieron este ensayo, es porque ya sabemos que el BCG, la vacuna BCG, que hace mucho que existió. Entonces, solamente en estudios anteriores vieron que solamente cubren mayormente a los niños con la tuberculosis, pero a los adultos, en estudios que han hecho, vieron que se lo cubrieron de 0 a 80%, entonces ellos tuvieron que hacer el ensayo para buscar una vacuna para poder prevenir la tuberculosis y así evitar muertes, muchas vacunación en el mundo. Muchas gracias, pues, preguntas, comentarios. Anderson, gracias por la presentación, por traer este artículo y este tema, pues, interesante a este espacio. Muy bien, pues, vamos a entrar a la sección de comentarios y preguntas. Yo quisiera preguntar si alguno de los estudiantes, de los asistentes, tiene alguna pregunta, algún comentario. Puede levantar la mano o, si no puede levantar la mano, puede activar el micrófono y hablar. Adelante. Gracias. Sí, Diego, adelante con tu intervención. Hola, muy buenos días, felicitaciones para Anderson. Y quisiera preguntar de pronto, con la ayuda de los profes, en la experiencia, estos procesos, como de validaciones, de vacunas, todo esto, que de pronto le pudo haber faltado al estudio, o que es lo que se hace tradicionalmente, que se pudo mejorar, generalmente es como eso, que se puede mejorar del estudio, que le pudo haber faltado para ser de pronto más contundente. Gracias, Diego. Anderson, ¿tú tienes alguna, algún comentario sobre la pregunta que hace Diego? Bueno, yo realmente, en este estudio, yo diría que deberían hacerlo más participante, porque si alguien tiene la chance de verlo en el protocolo, de que para seleccionar a los participantes era un poco difícil, dependiendo a las definiciones de caso. porque también la limitación que tuvieron, aunque fue financiado por una institución muy prestigiosa y que el ensayo se hizo en África, pero ellos tenían ciertas limitaciones. Creo que entonces tenían que hacerlo con más participantes y ampliar más a los países para participar en estos tipos de ensayo, para que puedan ver realmente si pueden aumentar las cifras de la eficacia de la vacuna. Gracias, Anderson. Anderson, ¿algún comentario sobre este punto por parte de los profes que nos acompañan en la reunión? Carlos, aquí el que Martínez quisiera yo preguntar, antes de hacer mi comentario, si el profesor Jesús Ernesto Ochoa, que está aquí presente, que es un profesor que ha estudiado, ha trabajado, ha investigado sobre este tema de la tuberculosis, pues quisiera hacer un comentario y después de él, yo quisiera hacer mi comentario para responder a la pregunta de Diego también. La pregunta directa a nuestro colega Chucho es si de pronto él quiere hacer algún pequeño comentario. Bueno, mientras se anima, yo quisiera hacer mi comentario en tres puntos en particular. Uno es quién está haciendo esta investigación, quién la financia, quién la soporta. Cuando uno hace una investigación respaldada por una empresa muy poderosa internacional, que son los centros biológicos de Glaxo, la SmithKline, estamos hablando de que está atendiendo al interés comercial de una empresa. Y entonces siempre existe esa posibilidad de un sesgo que se percibe por darle, dijéramos, como una prelación a aquellos aspectos que parecen favorables al desenlace que queremos encontrar. Entonces siempre tengo yo particularmente un escepticismo grande frente a los productos que emergen de investigaciones financiadas fuertemente por grandes transnacionales. Me parece que siempre existe directamente parte de ellos y quizá de los investigadores contratados la posibilidad como de tener un sesgo a favor de los hallazgos que se pretenden encontrar. Ese es uno primero. El segundo es con relación a la eficacia. Cuando se habla de una eficacia del 50%, pero además se observa que cuando la contrastan con cinco definiciones de caso, cinco definiciones del caso, tres de los intervalos de confianza de esas cinco definiciones, incluyen el valor de nulidad, incluyen el valor de cero, o sea, plantean que la eficacia con esa consideración diagnóstica pudo haber sido cero. Es decir, tres de cinco muestran, pues, que en un momento dado la eficacia, dijéramos, se debilita a tal punto de parecer como que incluye el intervalo de confianza, el valor de cero, y entonces tiene, dijéramos, una debilidad fuerte en la contundencia, en la consistencia de los hallazgos. Y de las dos que muestran una eficacia positiva, se nota también un rango de variación muy grande, es decir, la eficacia, pueden decir que suba hasta 74, pero baja hasta 12%, o sea, se acerca mucho al valor de cero. Entonces, tres incluyen el valor de cero y las otras dos se acercan de una forma muy, muy, muy grande a ese valor de la nulidad, indicando que la eficacia, pues, siempre queda como muy débil frente a con la evidencia epidemiológica que se muestra. El otro aspecto, que es para mí el más importante, es que en tuberculosis, hasta donde sabemos, los factores que determinan el hecho de que yo esté infectado, pero no me enferme. O sea, ¿por qué alguna razón, porque algunas personas, o no algunas, sino muchas personas, están infectadas por el microbacterium, están infectadas por tuberculosis, pero no están enfermas, porque el organismo logra sobreponerse, digamos, la presencia del vacilo en el interior de nuestro cuerpo? Y, sin embargo, somos capaces de sobrepasar con nuestras defensas ese aspecto infeccioso de un organismo tan intenso de patógeno como es el microbacterium. Entonces, clásicamente se ha descrito que realmente lo más determinante en enfermarse de tuberculosis son las condiciones de vida, es decir, la vivienda en la que estoy, el nivel de ventilación en el que estoy, el grado de nutrición que tengo, el nivel de reposo, de descanso, que puedo mantener, los niveles de saneamiento alrededor de mi vivienda, y todos los aspectos relacionados con, dijéramos, la vida, la densidad poblacional en torno al sitio donde vivo, es decir, el hacinamiento, o sea, esos factores que aquí no aparecieron por ninguna parte, porque estamos hablando de Zambia, de Kenia y de Sudáfrica, y puede ser que entre esos sitios hubiera habido, pues entonces, factores muy importantes, protectores, como son condiciones buenas para la vida, y también otros donde no existían las buenas condiciones, y entonces aspectos como el hacinamiento, como la vivienda, como el estado nutricional, no eran favorables, dijéramos, a las defensas del organismo. Ese aspecto de no considerar, de no incluir, de no mencionar, de no referenciar, de no tomar en cuenta todas esas condiciones de vida que, según Maquillón, han sido como las determinantes de que la tuberculosis haya logrado reducirse en su mortalidad a través de los últimos 100 y 200 años, habiendo sido, dijéramos, la enfermedad más preeminente al inicio de los siglos pasados, la tuberculosis era la primera causa de muerte en el mundo, la tuberculosis, y entonces empieza a ceder, a ceder, a ceder, y sin que haya aparentemente una clara importancia de la aparición, por ejemplo, de la detección del vacilo, o de incluso la aparición de la vacuna del BCG, o incluso el desarrollo de las quimioterapias intensivas y triconjugadas que fueron muy, muy importantes en su momento, aparentemente, pero resulta que esa tendencia secular, o sea, a través del tiempo y a través de los siglos, estaba más claramente asociada con el mejoramiento de las condiciones de vida que con las acciones médicas emprendidas en torno a la bacteriología para detectar el germen, en torno a la inmunización que se intentó con el BCG, y también en torno a la quimioterapia triconjugada y a todos los esfuerzos que se han hecho por encontrar antibióticos que sean efectivos contra el micro bacterio. Entonces, para resumir, el haber ignorado todas esas variables tan determinantes de las condiciones de vida, nos está ocultando algo muy importante para saber cuál es el desenlace, por qué unas personas se infectan y no se enferman y por qué algunas personas, habiendo sido vacunadas, por ejemplo, pueden llegar a desarrollar la enfermedad y pudiera ser que las condiciones de vida en esas personas no fueron protectoras para desarrollar las defensas, en tanto que en otras, muchas, en la mayoría, pues sí lograron ser suficientemente protectoras. Estamos hablando de África, no desconozcamos claramente que había diferencias entre Zambia, Kenia y Sudáfrica, pero me parece que el faltante de esas variables tan determinantes puede estar haciendo, como quien dice, un lado oscuro en este proceso. Al final, entonces, mi inquietud es una transnacional financiando sus propias investigaciones. Es crítico la definición de los intérpretes de confianza, donde tres de cinco definiciones de caso incluyen el valor de nulidad y la falta de ser consideración a los aspectos quizás más importantes en la aparición de esta enfermedad, que son las condiciones de vida, son factores que deben ser considerados. Muchas gracias. Gracias, profe Elkin. De pronto, concuerdo con lo que usted menciona, digamos que no se menciona ese contexto general y, digamos, lo que para nosotros es claro, ¿cierto?, sobre la asociación fuerte que hay entre tuberculosis, pobreza, condiciones de vida, pero digamos que a favor de este estudio uno diría que es precisamente el ensayo clínico aleatorizado, la aleatorización precisamente, digamos, que hace que los grupos, el grupo que recibe la vacuna, el grupo placebo, sean comparables en todas esas variables, ¿cierto?, la aleatorización es en la bondad de la aleatorización que produce dos grupos que son similares y digamos que desde ese punto de vista esos factores no tendrían por qué estar afectando los resultados de la eficacia en el estudio, ¿cierto? Estoy de acuerdo en que son determinantes muy importantes, muy grandes en la causa de esta enfermedad, de este problema, pero digamos que en este estudio uno, me imagino que esa es la razón por la cual los autores no hacen mención, ¿cierto?, de esos aspectos. Bueno, había una pregunta que tenía en el chat, Oscar, creo que Anderson la ha contestado, ¿cierto?, en relación de por qué se categorizó la edad por mayor o menores de 30 años, creo que Anderson, ¿cierto?, lo ha explicado. Bueno, no sé, quisiera yo hacer un comentario muy general en el sentido, llamar la atención de dos aspectos, pues Anderson lo mencionó, ¿cierto?, y el profe Eikin lo recalcaba, aquí los que se están vacunando son personas que ya, digamos, están infectados por la bacteria, ¿cierto?, por la micobacteria en tuberculosis, o sea, y eso se determina a partir de la, pues de un valor de lo que se llama una prueba de producción de interferón gamma, ¿cierto?, las famosas IGRAs, como se han abreviado en español, entonces, digamos que son personas que ya tienen lo que se llama, están en el estado que es infección latente, tienen respuesta inmune al micobacterium, o sea, que fueron infectados, quiere decir que en alguna parte de sus células, de su organismo, están albergando a esta bacteria, que es una bacteria intracelular, pero no se han enfermado, ¿cierto?, entonces creo que Anderson mencionó la palabra vacuna profiláctica, ¿cierto?, que es para evitar que estas personas pasen de infección a enfermedad, ¿cierto?, entonces yo creo que ahí ya hay una situación muy importante a considerar en este estudio, ¿cierto?, porque de alguna manera ese estadio de infección latente, ¿cierto?, también da cuenta de alguna respuesta inmune ante esa infección, y como el profe Elkin lo dice, lo que va a determinar mucho ese paso de infección latente a enfermedad, van a ser estas condiciones de vida, sobre todo la parte nutricional, la parte de alimentación, ¿cierto?, bueno, ese es un asunto importante, y el otro asunto que es muy importante es que se excluyen las personas infectadas por VIH de este estudio, y sabemos ya que la co-infección VIH-Tuberculosis es una co-infección muy importante, donde el VIH es uno de los principales factores de riesgo, digamoslo así, para que una persona infectada, para que una persona infectada con tuberculosis desarrolle la enfermedad. Entonces creo que hay dos, digamos, dos decisiones de los investigadores muy, pues digamos, muy importantes, y que de alguna manera van a explicar estos resultados, digamos, que no son, que tienen, pues, los vemos como con limitaciones, ¿cierto? Para mí también es claro que esta es una investigación, es un estudio de una, de la empresa farmacéutica, digamos que yo no veo, yo no veo mal que ellos, de hecho eso es lo que todo el tiempo hacen, ¿cierto? Ellos tienen los recursos, tienen la experiencia, tienen toda la infraestructura para producir una nueva vacuna, como una nueva vacuna para tuberculosis, como es este, digamos, este proyecto, este prototipo de vacuna, y digamos que ellos tienen que hacer todo el recorrido, pues no solamente desde diseñar la vacuna del laboratorio, probarla con animales, y todos estos estudios, y vemos que este estudio, digamos, que no solamente mira eficacia, sino también está mirando aspectos de la inmunogenicidad, que son como unos resultados previos, digamos, que anticipan si la vacuna va a funcionar o no, y también la seguridad, o sea que están todavía en esas fases iniciales de saber si este nuevo producto no solamente sirva, sino que además, pues, tengo una explicación clara de cómo funciona desde el punto de vista de generar inmunidad en la persona, y sea seguro, ¿cierto? Finalmente, comentar que ha sido un reto muy grande encontrar nuevas vacunas para tuberculosis, que reemplacen la conocida BCG que menciona Anderson, y que tiene, pues, una eficacia muy limitada en la infancia, pero que, digamos, que no protege contra las formas de tuberculosis en los adultos. Muy bien, tenemos tiempo, no sé si alguno de los profes que nos está acompañando, el profesor Jesús, le reiteramos la invitación, o la profesora Elena, que también nos acompaña, que también ha investigado mucho en tuberculosis, quisiera comentar algo. Adelante. Derlis, adelante. Sí, profe, buenos días para todos. Yo tenía una consulta, profe, probablemente este estudio o los resultados de este estudio también nos haría un poco influenciado en lo que ya tenemos como terapia preventiva para tuberculosis como tal, ya que, según estudios sistemáticos, ensayos comparativos, dicen de que el riesgo con la terapia preventiva de reducir en forma general el 33% y la eficacia preventiva un 64%, no estará más o menos también en los resultados de este estudio influenciados con eso, es mi pregunta. ¿O no influencia un poco también esta vacuna con relación a los resultados con relación a la terapia preventiva para tuberculosis? Sí, es muy interesante lo que planteas de la profilaxis con medicamentos para evitar el paso de infección a enfermedad, que esta vacuna estaría como haciendo un papel similar, pero obviamente, digamos que con las ventajas de que es una vacuna que se aplicaría solamente dos dosis y que uno esperaría que generara una protección de más larga duración, a diferencia de la profilaxis con medicamentos, que es un tratamiento durante seis meses, ¿cierto? y seguramente, claro, creo que, no sé, Anderson, si los autores hacen esa comparación con la profilaxis, con medicamentos, como otra alternativa para evitar. Sí, profe, en el protocolo lo dicen porque esa era la idea, como que los pacientes antes para tener la profilaxis tenían que tomar la terapia médicamente de larga duración, entonces, para reemplazarlo por una de corta duración, entonces, era esa idea para implementar ese ensayo y ver qué tanto podían emplazar esa vacuna por la terapia medicamentosa de larga duración. Ellos lo plantean en el protocolo. Ok, muy bien. Sí, creo que queda claro, pero, pues, creo que en este estudio no interfiere, ¿cierto? Porque los pacientes, pues, hasta donde nos informan, no están recibiendo terapia. Me imagino que sería un criterio de exclusión, no sé, no lo recuerdo. No sé si la profe Elena, si todavía está conectada, quisiera hacer algún comentario o alguno de los profes, Juan Fernando, adelante. Profe, Colimon. Muchas gracias, muy buenos días. por una simple curiosidad. Entonces, me gustaría no solamente felicitar a Anderson, pero, sino también si él se podría mostrarse en la cámara para conocerlo. Entonces, sí, es esta curiosidad. Muchísimo gusto. Muchas gracias. Ok. es un paisano en todo caso, doctor. Sí, precisamente, por esta razón, quisiera saber quién es, porque, aquí estoy. Sí, pero, pero, ahora, ahora sí, pero veo, ¿no es cierto? Es que siempre lo veo como un poquito, falta un punto de luz, ¿no es cierto? Donde está él, pero, pues, es un gusto, pues, saludarlo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Ya cumplí con la curiosidad y lo felicito. Muchísimas gracias. Y perdón. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. En todo caso, felicitaciones, felicitaciones a Anderson, que hizo una presentación muy limpiecita, muy bien documentada, muy, muy bien expuesta, ilustrada, coherente, ordenada, que llevó paso a paso a todos los procesos. Creo que lo hizo muy bien y mis felicitaciones también, muy sinceras para él. Muchas gracias, profe. Gracias, Anderson. Este, pues, yo creo que a quienes se han acercado a estudiar la tuberculosis, este es un tema muy interesante porque ha sido un anhelo encontrar una nueva vacuna, ¿cierto? De alguna manera, la humanidad se topó con la vacuna del BCG de manera muy prematura y poco accidental, como muchas cosas que suceden en la historia de la medicina. la salud pública y esa vacuna se sigue utilizando porque es lo mejor que hay hasta el momento, sin embargo, tiene muchas limitaciones y no ha logrado, digamos, impactar fuertemente en el control de la tuberculosis que, como Anderson dice al comienzo y el artículo lo resalta, sigue siendo el principal causa de muerte por un patógeno, por un microorganismo a nivel mundial, por supuesto, afectando principalmente los países más pobres del mundo. Y digamos que encontrar una nueva vacuna que mejor que la reemplace ha sido un anhelo y en eso ha trabajado mucha gente, pero ha sido muy difícil, muy difícil por el tipo de, por la forma en que se da esta infección y por la forma en que responde el organismo, la inmunidad, ha sido muy difícil y miren que está, esta es una de, seguramente, muchos intentos, pero vean todavía que está lejos de ser la, una, una vacuna promisoria pues que ayude a impactar fuertemente este problema. Bueno, no sé algún, si hay más comentarios de los, no sé, no sé qué opinan profes del uso de intervalos de confianza del 90% también en este estudio, algún comentario al respecto. Pues que no estamos acostumbrados a eso, pues usualmente usamos 95%. Yo diría, Carlos, con respecto a eso que uno cuando muestra un intervalo de confianza también está interesado en mostrar hasta dónde puede llegar la estimación, hasta dónde. Y entonces nosotros puede ser que muchas veces estamos interesados en ver un solo lado de ese intervalo de confianza. Por ejemplo, aquí se podría decir queremos hacer un intervalo de confianza amplio que muestra que va hasta el 75%. 74, 75, 78. Pero se nos olvida que por el otro lado estamos mostrando la flaqueza o la debilidad cuando la eficacia se desciende hasta valores como el 12. Miren, por ejemplo, esos intervalos que tienen el valor negativo inferior, menos 5 con 6, menos 8 con 2, menos 3 con 2, tres intervalos de esos que están ahí. Y en los otros incluso que resultan positivos, miren que el nivel inferior baja hasta 3 con 8, 24 con 1, 20 con 3. Quiere decir esto que a veces queriendo mostrar el lado positivo de hasta dónde llega la eficacia, también se está mostrando el lado negativo de hasta dónde llega la ineficacia. Por esa razón es como un arma de doble filo si se quiere cuando uno la expone con algún interés persuasivo, pero al mismo la ventaja que tiene es que es, dijéramos, equilibrada en el sentido de mostrar hasta dónde va la estimación en el campo a favor de la hipótesis y hasta dónde va la estimación en contra de la hipótesis. Desde ese punto de vista, me parece que es el mecanismo más honrado de mostrar los resultados. Gracias, profe. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? Ya estamos sobre las 8 de la mañana. Muy bien. Bueno, entonces voy a detener la grabación y bueno, reiterarle el agradecimiento a Anderson por su presentación, por traer este tema y a todos ustedes.